¡Felicidades! Mi nombre es Diana Domínguez Weir y yo vivo en East Hampton, aquí en el pueblo, y fui en un tiempo elegida en la Junta del Pueblo. Estamos aquí hoy para darles educación sobre cómo votar en los Estados Unidos y cómo participar. Vivimos en una democracia y es muy importante los votos para los elegidos, que son los que gobiernan. Las más personas que participen, es más importante para nosotros. Es importante escuchar la voz latina de los que viven aquí y tener una amplia participación en las elecciones. Para votar, usted debe ser ciudadano de 18 años o más. Si todavía no tiene 18 años, se puede inscribir hasta el día de las elecciones en su cumpleaños. Formularios de inscripción para votar están disponibles en la biblioteca, en las oficinas de correo, en el post office y a través de esta liga de mujeres que ayudan para votar. Puede imprimir el formulario en español y es muy fácil. No hay que inscribirse en un partido. Puede inscribirse, como dicen en inglés, blank, y no tiene que estar en ningún partido, pero todavía puede votar. El tema es que no puede votar cuando hay primarias, pero siempre puede votar en las elecciones generales. Si quiere inscribirse para votar, tiene que ser antes del 14 de octubre. Así es que dos semanas antes de ese día, tiene que inscribirse para ser elegible, para registrarse y votar en noviembre. Las elecciones son noviembre 8. Una vez que uno esté registrado, la Junta de Elecciones le enviará una tarjeta y en la tarjeta están las direcciones donde se puede votar. Muchas veces es en una escuela, pero la tarjeta le dará instrucciones exactas. Se puede votar por correo si uno no está disponible para votar el día de las elecciones, noviembre 8. Y la fecha límite para solicitar un voto por correo es el primer día de noviembre. Y primero uno tiene una aplicación para poder votar por correo. Cuando uno manda esa aplicación, le mandan el boleto y usted lo llena y lo manda para atrás. Y las direcciones están ahí. La Junta de Elecciones tiene información en los dos idiomas. Y también el Grupo Asesorio Latino aquí del pueblo y da la intención de pedirle a OLA, la organización que está localmente imprimada, para informe también. Bueno, la Junta de Elecciones del Condado de Suffolk, hay una página en el web que lo están viendo ahora también en la televisión, suffolkvotes.com. Y ahí en ese video uno puede ver del principio a lo último cómo es la situación para usted votar. Yo creo que sí tendrán gentes disponibles para hablarles en español y usted tiene el derecho de pedir eso. Este año es un año de números pare y en esos años se vota por el presidente, el Congreso, que es el Senado y la Casa de la Cámara de Congresistas, y también para los elegidos en el Estado. En este año la Asamblea y la Legislatura, el Senado, también tienen candidatos. En los años de números impares, son los elegidos localmente, del Condado de Suffolk y también del pueblo de East Hampton o South Hampton, los que están en la Junta. Pero este año es federal, presidente, las cámaras y el Estado, las cámaras. Otra vez le pido que le ponga mucha importancia al voto latino. Tenemos poder, vivimos en una democracia y es muy importante que los elegidos escuchan nuestra voz. Y gracias y espero que voten el día 8 de noviembre. ¡Gracias! ¡Gracias!